La inseguridad lastimosamente va en aumento. El nuevo caso es de una mujer identificada como Karen Beatriz Vázquez Rolón, de 25 años de edad, quien fue víctima de un hecho de hurto en un transporte público sobre la avenida Moisés Bertoni, casi rotonda, de la ciudad de Encarnación. Hemos presionado una denuncia de su presupuesto hecho de hurto consistente en un aparato celular, donde la víctima manifestó que abordó un transporte público sobre la avenida Moisés Bertoni en mediación de la rotonda Géminis. Una vez que abordó el micro Unibura, en minutos nada más, se percató que la mochila que llevaba por la espalda estaba con el cierre abierto, por lo que verificó el interior, constatando el hurto de un aparato celular que tenía en el interior. La misma manifiesta que no vio ni sintió en el momento del hecho, pero el personal de esta acudió a un lugar donde dialogó con personas que se encontraban en inmediaciones, donde manifestaron que detrás de esta víctima subió un sujeto de género masculino, Cutis Morocho, con textura física delgada, y posteriormente a minutos haber subido también descendió de ese ónimo, por lo que se presume que podría ser el actor del hecho. Están iniciando las investigaciones pertinentes, personal de investigación de hechos punibles, también ya acudieron al lugar a verificar ya sea cámara de circuitos cerrados o algún otro testigo que puedan haber en el lugar. La víctima se llama señorita Karen Beatriz Velázquez, paraguaya mayor edad, 25 años de edad. En el momento del hecho ella no se percató. Hasta el momento no se tienen mayores datos del supuesto autor, nada más versiones de lo que se pudo recabar de esta persona que se encontraba en inmediaciones. El supuesto autor, desconocido, se apoderó de manera discreta del aparato celular, marca Samsung modelo A30 color negro de la víctima.